Porque hemos escuchado muchísimas ponencias de quienes en carne propia han sufrido el terrorismo. Y en la última reunión de Luanda en Angola, los factores que inciden en la actividad terrorista del Sahel se numeraron como los siguientes, una coyuntura socioeconómica que tiene que estar vinculada directamente con la pobreza, el desempleo, los bajos niveles de desarrollo, la presencia de los grupos extremistas que reclutan a menores, que ese es un tema importante, que reclutan a menores para sus fines, los conflictos ambientales que se agravan con el cambio climático y los bajos niveles de educación. Se acordó que los países deben de orientar las acciones concretas para enfrentar de manera inmediata el terrorismo y se continuó con distintas dialécticas y con distintas retóricas. Pero en realidad a mí lo que más me llama la atención, y es que retomo lo que acaba de decir mi colega que me antecedió en el uso de la palabra, de Burundi, y que tiene que ver con que las naciones tienen que primero entender a la región del Sahel, que ya lo sabemos que es inestable, que supone un riesgo para la paz mundial, pero yo no creo que con donaciones esto se vaya a superar. Yo creo que el Sahel está dotado de un enorme potencial de energía renovable, ya que tiene más capacidad de producción de energía solar que cualquier otro país en el mundo, o países en el mundo, o regiones en el mundo, y que ya lo quisieran, lo añoran. Entonces, yo creo que en estos esfuerzos, por ejemplo, de esta plática con China, o con países que son con alto desarrollo de tecnología para las energías renovables, se puede lograr impulsar una explotación de estas oportunidades para disparar un desarrollo en la región, generar riqueza en la región. Estas estrategias pueden ayudar a consolidar la paz y superar, en algunos casos, un poco la pobreza, porque el enfoque actual es siempre el enfoque de la seguridad, el enfoque de las armas, el enfoque de la seguridad, enfoques que finalmente no han dado resultados. Y en última instancia, la responsabilidad de la seguridad, si se va a dar, que claro que se tiene que tomar la seguridad, es siempre un factor importantísimo, es una acción a emprender por todos los países, pero el desarrollo económico también. Seguridad por sí misma no vale. Tiene que haber un desarrollo económico en el Sahel, porque por lo general, ese desarrollo económico recae sobre las mismas naciones del Sahel. Y son naciones que verdaderamente están en condiciones de precariedad, como bien lo dijo el señor de Mali. Y creo que los esfuerzos institucionales de otros países se deben de centrar en el desarrollo económico. Y por supuesto también en los factores de generar una infraestructura de inteligencia para prevenir las acciones terroristas. Pero definitivamente se tiene que tener, desde mi humilde punto de vista, una visión más económica, más de desarrollo, de integración que de seguridad.